N.I.C.O. N.I.C.O. Niko Wicked Baker ¿A dónde vas? Si es que yo te quiero pa' mí Solo pa' mí, yeah Si es que estás solo con ese infame Deja el salame, yeah Atractiva la propuesta con su precio Sigue así, que tu novio no es tan vivo Te meto en mano, yeah Fete entera, síndrome y enrojo como quiero Sé que estoy haciendo mal Y ella me dice Ay, no sé, siento que hay traición Lo que quiero, pero es que no aguanto más Ojos que no ven corazón, que Ojos que no ven corazón, que Que no siente, que no siente Mientras yo te tengo en mi mente Ojos que no ven corazón, que Ojos que no ven corazón, que Que no ven corazón, que